Los famosos iPhone 6 que ya se están distribuyendo a nivel mundial. En Australia pasó algo muy particular a un sujeto que no se daba cuenta que él era el primero en comprarlo. Le pasó esto que vamos a ver a continuación en los videos más vistos en el internet. Yo tengo mi nuevo iPhone 6, decía el primer comprador del smartphone, quien fue inmediatamente entrevistado para dar a conocer sus sensaciones sobre esta pionera hazaña. Sin embargo, los nervios a veces a uno le juegan una muy mala pasada, tanto que Jack, el joven dueño del primer iPhone 6, lo dejó caer frente a la puerta de la tienda justo cuando le estaban entrevistando por tener sus manos demasiado sudadas de la emoción. Por suerte, para el aterrado joven y el jocoso público testigo de la curiosa escena, la pantalla resistió el golpe. Joel, delantero del equipo brasileño del Coritiba, nos dio una cómica escena durante la celebración del gol que acababa de marcar para su equipo. El jugador saltó las vallas publicitarias para correr a celebrar el gol con su público, pero lo que no sabía es que las lonas que estaban tendidas en el suelo eran en realidad una cubierta para un hoyo que había en el estadio. Dicen que educar a los perros para que puedan colaborar en diferentes actividades es importante, pero al parecer no fue una muy buena idea haberle enseñado a sacar cosas del agua a este perrito, ya que ahora todo, pero absolutamente todo lo que cae en el agua, incluido un niño nadando, lo rescata, aunque la cara del pequeño lo dice todo. Podemos decir, entre comillas, rescatarlo. Realmente lo sacó al niño, el niño estaba disfrutando el agua, le enseñó demasiado al dueño que hasta terminó sacando niños también. Está acostumbrado a sacar todo lo que cae en el agua. Sí, ya está acostumbrado a sacar todo y este niño que estaba jugando, pues también dijo, lo voy a sacar. Los videos más vistos en el internet, Jennifer y Arixa.